El candidato para el director de gobierno, por la ciudad de México. Muchas gracias, muy buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de Tasqueña? Bien, ¿están contentos, contentas de estar aquí esta mañana? Veo a muchas mujeres, ¿verdad? Les voy a preguntar, ¿cómo están las mujeres hoy? Ya ven, luego los oyen la pila. Luego los oyen, ¿quién manda aquí en Coyoacán, verdad? Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias de verdad, de corazón, por estarnos regalando un ratito de su tiempo, un día entre semana, a esta hora no es sencillo reunir a tanta gente para un evento de esta naturaleza. Lo digo al mismo tiempo que reconozco que eso solo es posible cuando hay trabajo directo con la gente. Por eso quiero pedirles un aplauso fuerte para este equipo de hombres trabajadores que están conmigo aquí al frente y particularmente para Mauricio Toledo, que es el líder político de este equipo y que es el hombre que efectivamente desde muy joven también empezó a trabajar del lado de la gente. Solo se puede lograr esto cuando hay trabajo real. Y yo les doy las gracias porque este equipo, porque ustedes, acudiendo el día de hoy, me dan oportunidad de poder reencontrarme con ustedes. Y digo reencontrarme porque efectivamente, como ya se dijo aquí, nosotros no venimos a ver a la gente solo a la puerta de una candidatura. Nosotros hemos estado trabajando de manera permanente, con o sin encargo, con o sin candidatura, siempre estamos trabajando con la gente. Por eso les agradezco que me den esta oportunidad, porque en esta ocasión yo vengo emprendiendo un nuevo reto. Ustedes ya escucharon, estamos trabajando para lograr primero la candidatura de mi partido para convertirme en la candidata del frente, esta coalición que hemos conformado con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, para poder ir después a buscar la jefatura de gobierno. Y yo estoy segura que con el apoyo de Coyoacán, con el apoyo de ustedes, de este equipo de hombres trabajadores y de ustedes también, mujeres y hombres que trabajan, yo sé que me van a apoyar y me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno. ¿Verdad que me van a ayudar? Yo lo sé porque ustedes me lo dicen, porque lo siento, y porque lo hemos trabajado y lo hemos construido durante muchos, muchos años. Ustedes saben también que yo soy una mujer de retos y de resultados. Ustedes conocen mi historia política porque es una historia pública y ustedes saben que igual que muchas, muchas mujeres que están aquí el día de hoy, que muchos hombres también, igual yo vengo de una familia que también tuvo dificultades para poder sacar a los hijos adelante, como muchas familias lo viven hoy en la ciudad y en el país. Y por eso yo me vi en la necesidad de trabajar desde muy joven. Ya lo dijeron aquí, efectivamente, con mucho orgullo, yo trabajo desde los 15 años. Mi mamá se quedó al frente de los hijos, mi papá falleció y ella, como lo hacen muchas mujeres en la ciudad, ella salió al frente para sacar adelante a sus hijos. Dos niñas, bueno, dos mujeres ahora y un hombre. Yo soy la mayor y tuve que ayudar, tuve que trabajar para sacar adelante a mis hermanos, para ir a la escuela, porque además les quiero decir que desde muy joven yo ya quería estar en la política. Yo quería hacer sobrecargo, yo quería estar también en la política y para eso yo tenía que pagarme la escuela. Por eso les quiero decir con mucho orgullo que desde los 15 años a la fecha no hay un solo día que yo haya dejado de luchar, que yo haya dejado de trabajar como muchos y como muchas de ustedes para salir adelante. Y lo digo porque estoy convencida que con trabajo, con convicción, podemos alcanzar nuestras metas, podemos alcanzar nuestros objetivos. Yo he tenido que trabajar, he tenido que enfrentar la adversidad muchas ocasiones, muchas veces. A mí me dijeron cuando era muy joven y quería ingresar a la política que la política no era para las mujeres, que no me metiera porque a las mujeres no nos iba bien en política. Yo no me creí esa historia, yo me eché para adelante como muchas de las que estamos aquí porque soy una buena mexicana, soy chilanga, soy capitalina y ustedes nos conocen, soy una mujer echada para adelante como ustedes. Y claro que le entré, me preparé y dije por supuesto que le voy a entrar a la política. Y ustedes ya oyeron mi trayectoria, una trayectoria donde ha habido resultados y recientemente acabo de concluir el encargo más alto que puede tener un militante de un partido. Acabo de dejar la presidencia nacional del PRD y eso significa que la política sí es también para las mujeres y es política de alto nivel. Y lo digo porque efectivamente no me he resignado con esas historias que nos quieren contar. Les quiero platicar también de otro reto importante que enfrenté recientemente. Ustedes oyeron cuando se decía y cuando algunos trabajaban diciendo que el PRD iba a desaparecer, ¿se acuerdan? Que había algunos compañeros que no solamente lo decían sino que algunos trabajaban para que le fuera mal al PRD. Nos decían que se iban del partido que es que porque era un problema ideológico, que nos íbamos a juntar con la derecha y que eso estaba muy mal. ¿Sí se acuerdan de esos momentos, de esa crisis fuerte del partido? Bueno, pues eso por supuesto que no era cierto, que era un problema ideológico. Lo digo por dos cosas. Primero, porque los problemas que hoy vive el país no son ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, la educación para los jóvenes, las adicciones, ¿a poco son problemas ideológicos? ¿Verdad que no? Esos problemas le pegan a todos por igual y necesitamos resolver esos problemas. Y la otra razón por la que yo afirmo que no era verdad que se iban porque era un problema ideológico es porque véanlos ahora a todos esos compañeros que se fueron, se fueron al otro proyecto y véanlos, se fueron a juntar con la ultraderecha, ya oyeron ustedes de esa alianza reciente, ¿no? Bueno, pues es la incongruencia absoluta. Y después de ese momento difícil, del cual yo no me convencí, me puse a trabajar, me puse a construir con la gente dentro y fuera de nuestro partido, recuperar nuestra confianza, recuperar nuestra identidad y aquí está otra vez nuestro partido. Más vivo que nunca y no solamente libramos esa crisis, sino que además hoy estamos verdaderamente en la competencia para ganar la presidencia de la República. no tengo duda que vamos a ganar la jefatura de gobierno y lo digo también con mucho gusto, vamos a ganar Coyoacán otra vez con esta fuerza que representa el PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Amigas y amigos, dimos otra batalla importante. Nos dijeron que no íbamos a lograr conformar esta coalición, que el PRD no iba a tener futuro si no se iba a la cola de la izquierda o a la cola de la derecha. Tampoco me creí esa historia, me puse a trabajar y le dimos vida a esta coalición que ustedes ya conocen, en una coalición con el PAN, con Movimiento Ciudadano, que tiene muy claro que aunque seamos diferentes, tenemos un mismo objetivo. Ese mismo objetivo es sacar adelante al país, sacar adelante a nuestra ciudad y reconocer que hoy no hay una sola fuerza política por sí sola que pueda resolver los problemas que tiene nuestro país. Están desbordados. Esto ya no lo resuelve una sola persona. Por eso es relevante este trabajo que hicimos para construir este frente. Por eso, como decía hace un momento Mauricio, por eso están muy enojados, porque nos dijeron que el frente no iba a durar mucho. Dijeron algunos, yo los escuché, que nos había durado muy poco el gusto. Algunos dijeron que íbamos a sobrevivir en el frente hasta que la candidatura nos dividiera. y eso tampoco se les hizo. Se quedaron con las ganas porque nos pudimos poner de acuerdo, porque pudimos poner por delante el proyecto y aquí estamos. Con una coalición que es verdaderamente una coalición con la oportunidad de ganar no solo la presidencia, no solo la jefatura, sino la gran mayoría de las alcaldías aquí en la Ciudad de México. De ese tamaño es lo que logramos hacer recientemente. Por eso, el día de hoy, visitándolos aquí en Coyoacán, yo les digo, convencida, que sé que me va a ir bien en este nuevo reto que estoy emprendiendo. ¿Por qué? Porque tengo trabajo que me respalda. Porque yo no vengo a decirle a la gente que me interesa la Ciudad de México a partir de que quiero una candidatura. Ahí está mi trabajo que demuestra que en las buenas y en las malas siempre me ha interesado que le vaya bien a la Ciudad de México y a la gente de la Ciudad de México. Yo no les tengo que platicar solo de lo que voy a hacer. Yo les puedo hablar de lo que ya he hecho en esta ciudad con o sin cargo. Ustedes seguramente saben que soy autora de la Ley de Útiles Escolares. Por primera vez, el primer programa que se convirtió en ley, programa social que se convirtió en ley en esta ciudad, lo hicimos nosotros, lo hice yo y es esa Ley de Útiles Escolares. Ese es un primer trabajo que hicimos hace muchos años y que le sigue ayudando y le sigue sirviendo a la gente. Ustedes también habrán escuchado que avanzamos de manera importante en los derechos de las mujeres en esta ciudad. Ustedes saben muy bien, poco se habló porque a algunos no les convenía que se hablara de eso, pero soy autora de una ley que dice con toda claridad que el hombre que le pegue a una mujer lo va a pagar con cárcel. Yo también soy autora de esa ley y desde hace mucho tiempo la hicimos. Y sí les quiero decir, amigas y amigos que lo que falta ahora y lo que viene ahora que me convierta en jefa de gobierno es que sí se las vamos a hacer efectivas, ¿eh? Porque ahí está la ley pero ahora sí la vamos a aplicar. Se los aviso para que no les platicamos con tiempo. Bueno, pues como esas hay varias, hay muchas, muchas leyes, no iniciativas, leyes que se convirtieron en política pública y que hemos construido desde hace muchos años. Pero yo estoy segura, yo estoy segura con su apoyo que en este nuevo reto que estoy emprendiendo también me va a ir bien, sé que me voy a convertir en jefa de gobierno y les quiero decir con toda claridad cómo vamos a trabajar. Les quiero decir porque algunos, algunos compañeros dicen que cuando yo me convierta en jefe de gobierno creen que voy a trabajar más por las mujeres y yo les he venido diciendo que no crean eso, se los firmo. Claro que voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Y si trabajamos y ayudamos a las mujeres, ayudamos a los hombres de la ciudad. ¿Por qué? Si ayudamos a las mujeres, ayudamos a los niños, a los jóvenes, porque ustedes lo saben bien, cuando las mujeres tenemos dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en educación, en progreso. La gente crece, las familias crecen y por eso vamos a ayudar a nuestras mujeres de manera muy comprometida. Y les quiero decir además que sí sabemos cómo lo vamos a hacer. Solamente les platico algo muy rápido. La etapa que a mí me va a corresponder encabezar ahora que con su apoyo me convierta primero en candidata y ahora que me convierta después en jefa de gobierno es esa etapa donde viene el segundo nivel del desarrollo social, la segunda gran etapa del desarrollo social en la ciudad se va a encargar de empoderar a los ciudadanos. Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir fortaleciendo nuestros programas sociales, muchos de los que ustedes conocen, pero ahora vamos a otra etapa. El programa social más importante para la gente es empleo y educación. ¿No es cierto? ¿No es cierto que lo que quiere la gente es trabajo, capacitación, educación para valerse por sí solos? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. La gente va a recibir ayuda porque la requiera, pero no porque sea la única alternativa para salir adelante. En eso vamos a trabajar. Ustedes ya oyeron, en esta ciudad se entregan por lo menos un millón y medio de útiles, se entregan por lo menos un millón y medio de uniformes, en algunas delegaciones se entregan los paquetes completos y nosotros, imagínense qué pasaría, nosotros vamos a trabajar y capacitar a nuestros hombres y a nuestras mujeres para que sean ellas, sean ellos los que elaboren esos uniformes. ¿Ustedes creen que podríamos hacerlo? ¿Verdad que sí? Con capacitación, organizándolos en cooperativas, ¿a poco no? desde sus casas sin descuidar a sus hijos, ¿a poco no podrían tener ingresos adicionales? ¿Verdad que sí? Bueno, pues esa es una parte de lo mucho que vamos a hacer cuando lleguemos a la jefatura de gobierno. Yo les pido, amigas y amigos, como siempre, que nos ayuden y que podamos contar con su apoyo. Ayúdenme a seguir estos tres pasos a los que les quiero convocar. Primero, ayúdenme a convertir en la candidata del Frente. Para eso, ya lo dijo Rodrigo, este próximo fin de semana vendrá una encuesta en toda la ciudad. Les van a preguntar ¿Usted quién quiere que sea el candidato? Yo espero que digan la candidata a la jefatura de gobierno y les pregunto ¿por quién van a contestar? ¿Quién va a hacer quien ustedes prefieran que encabece la candidatura? A ver, ¿sí están seguros que eso van a contestar? ¡Sí! A los de hasta allá atrás no los escucho, ¿sí es cierto? ¿Eso van a contestar? A ver, otra vez, ¿quién va a ganar esa encuesta? ¡Sueve la candidatura! Exacto, con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Este es el primer paso. Segundo paso, después de que me convierta en candidata, vamos a regresar a Coyoacán. Voy a ir invitada por ustedes a sus colonias, a sus edificios, a sus calles, vamos a ir a platicar con la gente porque vamos a ganar de manera fuerte la jefatura de gobierno, vamos a encabezar el primer gobierno de coalición y vamos a trabajar para que le siga yendo bien a la gente de Coyoacán. Esos son los tres pasos que vamos a dar, los quiero invitar y sé que voy a contar con ustedes, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Nos van a ayudar a ganar? ¡Sí! Muchas gracias, ustedes también van a ganar cuando nosotros ganemos. ¡Que viva Coyoacán! ¡Que vivan las mujeres de Coyoacán! Muchas gracias, feliz año para todas, feliz año para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva la gente!